Vamos a ver Por desgracia este juego No encuentro No encuentro un ISO en español Al parecer este juego no salió de Japón Si la versión de Saturn Pero no la versión de De Play 2 Estuvo también en 360 Este ¿no? El Panzer Dragon Bueno ahora hay un remake Voy a jugar el original Si algún día consigo el remake Me gustaría tenerlo pero no es tan físico Así que como no es tan físico Me como dos panes de patatas Y me juego al original Perfectamente Bueno que este en teoría no es Que sea el original Sino que es el La versión de Playstation 2 que mejora un poco creo Luego está la de PC Pero la de PC tampoco está en español Y no la encuentro Vale Entonces Saturn Mode O sea Saturn Mode Pero vamos a jugar Es que no sé cuál es Saturn No sé si hay que jugar esta versión O la versión de De tal Ha cambiado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiembla todo esto? Vale Entonces Igual se puede cambiar Oye Los subtítulos Nunca se sabe Esto está en inglés Esto no está en japonés Esto está en inglés ¿En serio? Perfecto Bueno pues mira Está en inglés No está en japonés Está en japonés No sé por qué Las letras grandes Sí que las ponen Vamos a hacer un vídeo Por pantallita Como se escucha Como en aquella Yo os voy a dejar las cinemáticas Están en japonés Pero no pasa nada Porque nos gusta el Japón aquí Esto es la versión del remake Tiene que estar guapa Me gustaría tenerlo Lo vuelvo a repetir Me gustaría tener Y no sé si van a hacer el 2 Si hicieran el 2 Yo diría que Hicieran una versión Recopilatoria Con el 1 y el 2 En el mismo En el mismo Disquete pequeño De la Switch El cartuchito Y que lo sacasen Porque seguramente Que eso estaría mejor Porque es que Tener un digital A ver el digital va a ir Voy a cerrar un poco Porque se está escuchando la gente Me hace calor Y esto es uno de esos Sagas Que De SEGA Que han sido bastante buenas En su momento Está el Pazer Dragon Está el Pazer Dragon 2 Y luego está el Saga El Saga fue el último ¡No! Hostia Y después del Saga Venía lo que es Una especie de reboot Que es el Horta Y luego ya se acabó Ahí se acabó Que fue exclusivo Para Xbox No sé que es Pero me hace gracia ¡Wiii! Ah, toma por culo Ese es el Prota Creo Ha hecho un giro Un poco raro ¿No? El bicho ¿No? Como se nota que se ve Como en aquella Porque claro Hay que pensar una cosa Este juego es Este juego es una especie Port remastered Para la Play 2 De la saga Saturn original De la original Es como Y no sé si incluso estoy jugando A la versión original Y todo Me ha parecido Así que vamos a darle cañita Una pantallita ¿Vale? Por vídeo No voy a... Si tardo Diez minutos Tardo diez minutos Que ludo Con la cinemática Dudo que yo tarde menos Igual el primer vídeo No dura Dura un poco más Luego los siguientes Igual duran menos Depende del manqueo Pero el arte es bonito El arte me parece curioso Tengo bastante curiosidad De saber Cómo te ves esto En el remake Me gustan los remakes Si están bien hechos Lógicamente Alguno dirá No, es un remaster A ver Ya no sabes No tenemos un remake Es que combina Algo así como Bichos Y dragones Y la leche Con un poquito De ciencia ficción ¡Oh no! Ha matado Ha matado Al caballo Lo que no entiendo Es qué hace Este persiguiendo A los bichos pequeños Ahora es cuando aparece El dragón Y la ayuda ¡Pam! ¡Pam! ¡Chiqui-pam! ¡Chiqui-pam! Pues eso Le ha disparado En cualquier lado Que es blanco Que yo me supongo Que ese blanco Bueno, vale Perfecto Era el caparazón Yo lo hubiera disparado En los ojitos ¡Hola! Otro dragón Está en plan ¿Qué coño? Me he salvado Por los pelos Tío Espera ¿Me he muerto? No, había alguien Había alguien subido No, no Iba a decir ¿Me he muerto? No, no Aparecido Hostia Joder Que brota más No, ahí Sí que hay alguien montado Y le derriba ¿No? Le derribará ¡Hola! ¡Eh! Y yo seré Quien monte el dragón Ahora Y ya está Le he atravesado Con una bala En plan A los Star Wars Y Y yo me voy ¿Sabes? Se va a morir No mato al dragón No Le mato solo Al caballero Guiones de aquella No sé lo que es eso Tío Ah Le estará Le estará dejando El control Del dragón ¿No? Es psicólogo Un poco psicodélico Todo ¿No? Muy raro Psicológicamente Psicológico ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo se juega A juego Por cierto Ay pobrecillo Que lo han matado Jugamos Vamos ya Amigo mío Vale Ahora que lo voy a jugamos La primera pantalleta No sé No es muy larga Creo ¿Cuánto tiempo Llevamos ya Grabados? Siete minutos Siete minutos Que llevamos ya Grabados Con la putísima Cinemática Me parece genial Y todavía no he terminado Vamos a hacer Diez minutos De cinemática Y cinco De juego Me lo veo venir Guau A ver si fuese listo Esperaría que fuese En diez minutos Lo quitaría No lo probaré Vale Pues así se ve el juego Vaya cambio ¿No? Un poquito mejor Ya está Bueno No sé si es la versión De Mega Drive Vale A ver cómo se baja Vale Se dispara así Esto va al revés Así que me voy a liar Porque va al revés Esto va abajo Casi no se diferencia Una mierda Prácticamente ¡Muere! Vale A veces me subo Para arriba yo solo Porque Esta Se puede No No se puede Iba a decir Cambiar el botón de dirección Vale Eso es para ahí Para allá Y para ahí Para ahí Perfecto Mi vida es la de abajo ¿No? ¡Yeah! Ahora sí ¿Veis? Hay cambios de cámara Pero Me voy a liar un huevo Porque Claro Como Los botones de dirección De arriba abajo Están cambiados ¿Qué coño es eso? Vale Le he matado Creo No Alambre Vale Ese Es mi vida Hostia Tío Quisiera cambiar De arriba abajo ¿Sabes? El movimiento Pero Muere Destrucción A todos los bichos Es insistenciales Tú no te libras Cabrón Pues se libró El mamón Hostia No sé si lo tengo que matar Yo le estoy disparando Pero Vale Ya está Fillao Vale Putas medusitas Que me tiran La burbujita Chaval No sé si las burbujas Son Seres vivientes O No Me da Eso no es eso Es que no sé Parece como que se puede disparar Pero luego me dice que no Hostia Pedazo de bicho ¿No? Esto Bueno Cuidado ¿Qué? ¿Qué me ha dado? Hostia Vale por aquí Yo estoy naciendo como una mierda Siempre me ha interesado Querer jugar este juego Lo cual es una mierda Pero Vale Era por donde Hola Ah vale ¿Ya está? Ah vale No, no Entonces que iba a decir Ya Cinco minutos de juego Y Y diez de cinemática Digo yo Juego antiguo Se nota Vale Ahora Hostia El dragón de antes Bom Vale Hay algo arriba Voy a decir Me como las balas Hostia ¿Eso? Vale Hay que destruir Vamos a destruir primero estas mierdas Me van a dar Me van a matar Porque A punto A punto mal Y mal Hasta que me acostumbre Ya está Vale Ahí le he dado Ahí le he dado No me están dando a mí ¿No? Pues sencillito ¿No? Iba a decirlo Hostia Algo ha sacado Algo ha sacado Han sacado algo Algo Han sacado algo No sé si me lo va a tirar Hacia delante O Mierda Ahí viene El cabrón Mierda Es difícil apuntar Con Con el este invertido Tío Te estoy dando Pal pelo O sea Literalmente No No subas Cine ¿Por qué no le he quitado vida? Iba a decir Es que tiene que haber Una especie como de En plan Cinematic Guapo No le estoy quitando vida Eso que le estoy dando Cabrón Me ha tirado uno Hostia Tío Me van a matar Porque Pero muérete ya ¿No? ¿Qué te estoy dando? No me ha quedado ahí un Pues nada de vida Prócticamente Pero se muere Que no tiene vida Iba a decir Se han pasado La barra de vida Se la han pasado Por favor Los cojones A mí no me lo hubieran pasado ¿Verdad? Ahí va Me suena el móvil Iba a decir Ya me he muerto Hay tres créditos Ojo Vale He matado Joder Que rápido pasa todo ¿No? Vale Para la cinemática ¿Y qué se graba? ¿Entre pantallas? Vale Episodio 2 Pero lo vamos a dejar aquí En cuanto le da al estar Vale Vale Pues lo vamos a dejar aquí Espera Esto voy a decir Me ha dejado solo a mitad de la vida Tengo que Tengo que empezar a practicar bien O creo que no me pasó este juego Vale Pues gente Esto es Panther Dragon De la saga Saturn Lo estoy jugando en un emulador De Playstation 2 Pero no sé si al final Estoy jugando con la Con el modo Saturn Para que se vea tal Y como se ve igual Pero bueno No me molesta Se ve Se ve entretenido El juego se ve entretenido El problema es Los botones de acción Que no me gustan bastante Se mueven para donde Para donde quiere Así que nada Pues lo vamos a dejar aquí En 15 minutitos Y ha durado más la presentación Que otra cosa Igual el siguiente Dura menos Igual duran Igual no dura ni 10 minutos No lo sé Ya veré Si veo que el siguiente vídeo Dura menos de 10 minutos Pues yo que sé Pues lo amplio con otro capítulo Hasta tener 15 Igual vamos así Entre 15 y 15 Más o menos Así que nada Me despido Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!